No hay amor más grande que el de una madre, y esto se refleja desde el detalle más mínimo hasta el sacrificio de mayores dimensiones. Ayer el regalo fue la vida, hoy se repite con la donación de un riñón. Las protagonistas de esta bella historia son Celia y Deborah Sari. Esta última, con 25 años, soportaba problemas renales desde hacía años, y cada vez era más duro enfrentar el proceso de la diálisis. Su madre Celia no dudó un segundo en convertirse en donante. La primera vez que me dijo y que había esta posibilidad, claro que sí, con mil gustos, es mi hija. Sí, es por eso. Le dice pasar por difíciles, muy bien. Sí, los diálisis y eso que no aguanto, no puedo ver, no puedo ver, eso es lo que no puedo ver, el diálisis. Y por eso no dudé, dos veces, la primera que me dijo, ya se te. Según los estudios, la compatibilidad fue casi perfecta. No había dudas de que el siguiente paso era ahorrar un poco de dinero y someterse a la compleja cirugía, cuyos resultados darán una vida normal a Deborah. Este ya está bien, ya está bien, tranquila está. ¿Estaba trabajando ella? Sí, estaba trabajando, porque se enfermó, ya no puedo más trabajar. ¿Qué te dedicas? Y yo soy ama de casa, entre algo que algunas que otras cositas por ahí. Y así nos mantenemos. Contentas con la atención de los médicos y del staff del hospital de clínicas, en donde se realizará la cirugía, a primera hora del martes, ambas reflexionan la importancia de la donación de órganos. Invitan a que la gente reconsidere la opción de dar vida. Justamente estaba diciendo que es importantísimo, porque yo nunca pasé, creí que iba a pasar por esto, pero pasa. Está bien, que esto está lindo también de dar, ¿verdad?, a tu hija un riñón, ya que ella está necesitando. Sí, sí, está necesitando. ¿Cuántos hijos también? Seis. ¿Seis? ¿Y es la mayor? Que se animen, claro, a cualquiera, porque es importantísimo había sido esto. Y si uno que pasa únicamente puede decir que es importante. ¿Cuántos están en tratamiento? Dos años. Dos años, sí. ¿Seis? Sí, sí. Ahora solo queda la recuperación posterior a la cirugía, proceso que según Celia, su hija va a sobrellevar con mucha actitud positiva en su casa de Capiatá, para que más adelante sea un ejemplo viviente de tan importante gesto de amor ante toda la sociedad.